Tomás, que era un gerente que dirigía un equipo de ventas, a pesar de tener un equipo talentoso, las ventas no estaban a la altura de las expectativas de la empresa. Después de analizar el problema, se dio cuenta que los líderes deben de ser capaces de comunicar claramente su visión, objetivos y expectativas a su equipo. Una comunicación efectiva no solo implica hablar con claridad, sino que también hay que escuchar y comprender a los miembros del equipo. Un líder con habilidades de comunicación sólidas puede mantener a su equipo enfocado, informado y motivado para lograr sus objetivos de manera efectiva. Tomás decidió reunirse con su equipo y establecer una comunicación más efectiva. Él comenzó a compartir regularmente las actualizaciones de la empresa con su equipo, incluyendo objetivos de ventas, métricas y desafíos. También comenzó a pedir la opinión de su equipo y a escuchar sus sugerencias para mejorar el proceso de ventas. A medida que la comunicación mejoraba, el equipo se sintió más motivado y empoderado para lograr los objetivos de ventas. Las ventas comenzaron a aumentar y el equipo comenzó a destacarse en la empresa. Tomás aprendió que la comunicación efectiva no solamente mejora el rendimiento del equipo, sino que también construye relaciones más sólidas y confiables con los miembros del equipo. Mi nombre es Sergio Rojas, llevando tu liderazgo al siguiente nivel. Siga para la estrategia de aceite.